¡Vení, volá, vení! ¡Vení, volá, vení! ¡Vení, volá, vení! ¡Ahorita los amores que vamos a intentar! ¡La trágica locura total de revivir! ¡Vení, volá, vení! 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 Soy el pacto de la ciudad, soy el pacto de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad. Gracias por ver el video.